Nadie quiere ver esto, lo sabemos Yo le hago mi sexy, mire Este mes Este mes Ay no, por tener un chingo de aumento 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 Rápido, más rápido Más rápido Más rápido A ver, graba esto, mira Uno está grabando de tipo de televisión Nadie quiere ver esto, lo sabemos Yo le hago mi sexy, mire Te preguntan en el maíz de su puto Ay Están saliendo el video Ay, güey, también te están grabando, güey Ahí está, güey Nadie quiere ver esto, lo sabemos 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 Te puedo inteligencia.